hola qué tal amigos el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer el punto de prueba automático para una lavadora es persistent whirlpool de 16 kilos en este modelo totalmente digital en este modelo no lo había subido no tiene mucha diferencia espero que les sirva y bueno aquí en la perilla todo normal como pueden ver todo es de leds no hay más perillas más que la de en medio para entrar al menú de calibración es como los otros vídeos es un movimiento hacia atrás tres hacia adelante uno hacia atrás y uno hacia adelante ahí vamos a entrar a un menú bueno en este caso en los demás vídeos podemos entrar en cualquier punto pero en este modelo hay que empezar donde dice jeans como si la perilla nos estuviera marcando las nueve es uno hacia atrás tres hacia adelante uno hacia atrás y uno hacia adelante como pueden ver todos los leds de los costados se apagaron y sólo nos quedaron parpadeando la los leds de la parte de abajo una vez que esté así es un menú hay que seguir girando la perilla hacia adelante dos movimientos donde dice drenado y exprimido y presionamos el botón de un costado ojo en este momento en este en este modelo de lavadora es el botón que estaba costado no inicio pausa y es el que está a un costado como pueden ver aquí los leds ya empezaron a cambiar primero estaban listos luego los dos ahora lo otro está haciendo sus funciones ahí están prendiendo lo que son las electroválvulas que vienen siendo la entrada de agua entrada agua izquierda está la agua derecha va a empezar a hacer todas sus funciones les recuerdo que estos procedimientos son un poquito tardados estamos hablando de unos 5 o 6 minutos no se desesperen denle tiempo al artículo ahí ya cambió el otro led como vaya cambiando de leds como se vaya moviendo es que está cambiando de sus funciones ustedes ustedes van a ir escuchando algunos sonidos que va produciendo la la lavadora ahí está lavando en seco dejó de lavar me cambió el led lo acerqué un poquito para que escuchen el sonido del agitador les repito no se desesperen para entrar al menú de calibración en cualquier punto pueden empezar los movimientos es uno hacia atrás tres hacia adelante uno hacia atrás y uno hacia adelante en este modelo les recomiendo empezar donde dice jeans como si la perilla les estuviera marcando las 9 ya aprendió el led de listo ahí entró lo que viene siendo un clutch por decir o el actuador o selenoide como gusten llamarles es para que empiece a exprimir ahí está girando la tina como pueden ver el artículo se mueve un poquito porque está exprimiendo dejo de girar hay que esperar que pare por completo y espero que les sirva este vídeo...que...que lo usen... si les gustó no olviden suscribirse a mi canal... Si tienen alguna duda Pueden dejar sus comentarios Yo trataré de contestarle lo más pronto posible Ya sea de este modelo De otro modelo Ahí vemos que ya cambió el LED a listo Una vez que ya haya cambiado el LED a listo Es porque el artículo Ya terminó de hacer todas sus funciones Como pueden ver Voy a abrir la tapa Si ven el LED sigue encendido Al abrir la tapa Simplemente La lavadora sale de toda su calibración No LED Vuelven a encender normal Y el artículo Está normal Y ya se ajustaron todas sus partes Ya lo que es El llenado, el centrifugado El drenado Todo ya está ajustado Entonces no olviden Que en este modelo Tienen que empezar donde dice Jeans, ahí tienen que empezar el menú Espero que les sirva Espero que les haya gustado Cualquier duda que tengan Pueden dejarme su comentario No olviden suscribirse a mi canal Gracias Gracias Gracias.